Los de los tríos, ¿cómo les fue con la pandemia? ¿Se han desintegrado? ¿Se han integrado? ¿Cómo están? Pues sí, con respecto a la pandemia, pues sí, nos ha ido un poco mal, porque el trabajo se ha escaseado, no hay trabajo suficiente, por lo tanto no hay recursos. La han pasado mal. Ya el domingo pasado, pues la actual administración ya reinició los domingos de Huapango. ¿Qué esperan ustedes de esta actividad cultural? Que pues bueno, es una de las actividades más importantes del municipio de Gilitla, culturalmente hablando. Y bueno, se ha anunciado que los huapangueros, los tríos de huapangueros, pues estarán siendo tomados en cuenta, principalmente los locales. ¿Qué opinan ustedes de esto? No, pues esperamos que sí seamos tomados en cuenta, porque bueno, también esa fue la parte de la política del presidente, ¿verdad? Cuando él anduvo en su campaña, nos prometió, ¿verdad? Que nos iba a tomar en cuenta, principalmente a los de aquí, los de la región, ¿verdad? ¿Cuántos tríos tiene Gilitla? Pues yo creo que aproximadamente, con los que se han ido reintegrando, los nuevos, aproximadamente unos 20 tríos. ¿20 tríos? Más o menos unos 20 tríos. ¿Ha habido, se han integrado tríos nuevos con jóvenes? Pues sí, le comento, pues algunos se han ido integrando y ya con ellos nuevos, pues ya, digo, contamos con más o menos unos 20 tríos. ¿Con más de 20 tríos? Sí, más o menos. ¿Están organizados ustedes? Pues sí, nosotros, el trío navegante huasteca está integrado ahorita, está completo. Pero el rubro musical, hablando en general de todos los tríos, ¿ustedes están organizados o cada quien anda por su lado? No, nada, cada quien por su, ahora sí que cada quien por su cuenta, por su lado, no hay una organización, hasta ahorita, pues no contamos con un organismo, sino que, pues cada quien por su lado. ¿Se piensa en organizar? Más que nada, vamos a tratar de que haya una organización, ahorita en la actual administración, vamos a pedir que nos organice, que nos apoye, que nos dé trabajo más que nada, que nos dé la oportunidad de tener trabajo. ¿Han tenido ustedes algún acercamiento con las nuevas autoridades? Actualmente en estos días no.